Para una temporada absolutamente histórica, temporada 95-96. Y Jordan se quiere quedar con ese balón. Jordan, Jordan sigue, Jordan ahí. ¡Jordan! Se han ido con la cabeza baja sin mover un ápice de su cara a los jugadores de Utah, ya sea el vestuario. Bienvenidos al vuelo número 23, Aerolíneas, Jordan, balón de Michael Jordan, 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 Jordan. Los campeones de esta campaña del lockout, de los 50 partidos en temporada regular, es una franquicia que llegó desde la ABA, la de San Antonio Spence, con un jugador con fama de blando. Los Lakers hoy supongo que más que nunca, pues esperando la oportunidad, ¿no? De que hoy sea el último partido y que ganen los Lakers. Hoy tenemos a Brian como C de espacio. Pues, visión imposible. Está a punto de comenzar la gran traca, la final del curso baloncestístico 2000-2001. Por lo menos defender su honor e intentar ganar algún partido, ¿no? Ir, como se suele decir en estos casos, encuentro a encuentro. Bien, conociendo Michigan y hoy respirando una tensión especial en el Palace of Bull Hills. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Todo el mundo hablando de la aportación de Steve Kerr, de, bueno, pues el reconocimiento de Duncan Robinson, de sus compañeros. Sí, tuvieron un mal perder. Ahora los Mavericks se tienen que olvidar de todo lo que ocurrió en ese quinto partido. Es la dinastía marcada por Tim Duncan en este equipo de los Spurs. Está resultando incluso más largo de lo que pensaban muchos, sobre todo después de la victoria en el cuarto partido de Boston en el Staples en Los Ángeles. Tremendo abrazo ahora de Pau Gasol con sus padres, Marisa y Agustí, y con su hermano Adrià. Según los Lakers, eso fue determinante en la final del 2008, la que pierden contra Boston Celtics. Yo creo que si pierde Miami esta final le van a acusar a Lebron de perdedor. Y aquí a mi derecha, el mítico y galardonado en estas finales, Anthony Daibel. Ha sido un placer, ha sido un placer estos 20 años, creo que sí. Hasta luego.